hola hola chicos que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo por acá por el canal chicos el día de hoy les traigo pues información acerca de la nueva actualización la 1.20 chicos de truc simulador pro usa ya estamos por acá ya la tenemos y aún no la han actualizado pues vayan corriendo actualicen este grandiosísimo juego chicos porque trae cosas muy muy interesantes que ahorita les vamos a mostrar gente así que bueno si les gusta esta clase de contenido ya saben como siempre no se olviden de apoyarme con ese buen like no se olviden también de suscribirse al canal activar esa campanita notificaciones y bueno vamos a comenzar de una chicos porque la información es muy muy importante y lo que se está viniendo es también bastante grandioso y esto le da un resalte brutal a este grande juego vale así que chicos bueno pues vamos a verificar primeramente vámonos a irnos donde dice distribuidor porque les voy a mostrar lo que se viene y es nada más y nada menos que un nuevo camión que lo tenemos por acá que es el bueno yo ya les anuncié anteriormente en un vídeo que es el internacional lone star chicos que ahí lo van a poder apreciar en pantallita y ya tengo el dinero o sea bueno el dinero si tengo para podérmelo comprar así que en un directo lo estaremos comprando lo estaremos modificando y pues bueno lo vamos a traer por acá y lo vamos a probar también no que va a estar en bastante bastante grandioso chicos otra cosita muy importante también que le pues bueno lo que vino en esta actualización es que ahora ya bueno quitaron lo que es la opción de alquiler de los camiones y también de los remolques así que ya eso se quitó ya que pues bueno yo creo que nadie alquilaba ningún vehículo todos se enfocaban en lo que es comprar no directamente su camión así que gente pues ya esa opción de ahí la quitaron vale también que agregaron nos vamos a la sección de remolques y agregaron también chicos dos remolques nuevos que ahorita los van a poder apreciar y son estos de acá por ejemplo esta belleza de aquí que podemos transportar lo que es combustible si podemos pero requerimos un nivel que es el nivel 10 que pronto estaremos llegando al nivel 10 no se preocupen y también tenemos lo que es este otro remolque este si está brutal chicos miren nada más qué tamaño de remolque que tenemos por ahí esto también tiene pues bueno nos da la opción de poder transportar lo que es combustibles qué pasa con esto chicos con estos 222 remolques que han agregado pues nos hace entender que ya las gasolineras nos estarán ofreciendo trabajos chicos vale ya nos estarán dando trabajo recuerden que la gasolineras te da la opción de pues bueno te dan trabajo pero no podíamos todavía coger ningún ningún viaje ni nada de esto pero ahora ya con estos remolques pues ya tendremos la posibilidad de hacer viajecitos así que muy atentos a esto gente vale bueno vamos a regresarnos por acá chicos y nos vamos a ir a la opción de la tienda que tenemos en la parte superior derecha vamos a irnos a la tienda porque aquí tenemos unas cuantas cositas que nos han agregado tenemos la posibilidad la opción de poder comprar con dinero real si tú te quieres comprar el lone star el perdón el internacional claro el internacional lone star con dinero real si puedes hacerlo así directamente aquí te cuesta 12 dólares pues y bueno tendrás 600 bits de experiencia que esté importante para poder para poder disfrutar de este grande de este grande camión vale también tenemos dos bueno estas cositas de por acá son pues paquetes especiales que nos están dando son como tipo de skins que nos están dando y cositas que podemos decorar nuestro nuestro camión pues bueno tenemos las skins aquí como de una del bueno vamos a seleccionar la miren esta de aquí que es una skin como de pues del viejo oeste no se podría decir así interesante para poderle poner a nuestro a nuestro camión y nos da nos ofrecen la parte derecha de acá nos ofrecen cositas interesantes para poder modificar nuestro camión y ponerle cosas por ahí no del interior de la cabina y cosas así así que si les apetece comprar esta estas skins y estas y estas mejoras se podría decir para nuestro vehículo mejoras visuales para nuestro vehículo para nuestro camión pues les cuesta cinco dólares si quieren invertirle pues venga a invertirle chicos también tenemos esta que hay unos acerca la temporada de halloween y pues vamos a estar por aquí con esta skin de la parte de acá que la pueden apreciar miren esta belleza que también es lo mismo que la anterior pueden agregarla también comprarla chicos con dinero real y agregarle pues las diferentes los diferentes bueno modificaciones a su camión que le quedará increíble vale chicos así que tenemos por ahí estas cositas interesantes y bueno esto es lo que trae directamente lo que es la versión 1.20 de truck simulador pro usa y además también agregaron una nueva región al mapa y ahorita les voy a mostrar y es pues vamos aquí a la opción del mapa vamos a alejar un poco el mapa aquí para que ustedes aprecien y es nada más y nada menos que esta parte del mapa de aquí abajo que se llama wyoming por ahí la tienen esta también la agregaron chicos a esta nueva actualización así que el mapa cada vez se está haciendo más grande y pues bueno podemos disfrutar de diferentes cositas así que chicos ya saben si les gustó esta clase de contenido si les gustó la información que les acabo de traer pues ya saben apóyenme ahí con ese buen like y venga suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido brutal que vamos a estar trayendo chicos y pronto estaremos comprando a lo mejor en el próximo vídeo en un próximo directo estaremos ya comprando lo que es el nuevo camión que salió y lo estaremos modificando vale chicos así que venga a dar ese apoyo y bueno me voy despidiendo nos vemos en un próximo vídeo chicos antes de despedir de irme pues en los comentarios quiero que me dejen si es que a ustedes les apareció algún error durante esta actualización o todo sigue igual todo sigue normal porque hubo correcciones de errores también no así que verifiquen todo ese todo esas opciones ahí en su juego y me lo dejan en los comentarios así que chicos bueno me voy despidiendo un saludo a todos un abrazo enorme se me cuidan y nos vemos en un próximo vídeo se cuidan chau chau